Vuelvo a mi artículo. Nunca he estado en desacuerdo con la crítica y la autocrítica. De hecho, la he ejercido ampliamente, ahorita la estoy ejerciendo. Al que le pique es porque es y come. De hecho, la he ejercido ampliamente desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hay tres cosas que me preocupan altamente. La primera, la reciente y reiterada semejanza entre la campaña descalificadora del fascismo en contra de la revolución bolivariana y las opiniones vertidas por quienes tienen todo el derecho a ejercer su derecho a la crítica, emulando incluso el irrespeto so es empleado por el fascismo. Las críticas que yo he estado viendo, ahora mismo, rayan en el irrespeto. Pero yo no estoy hablando del irrespeto porque el presidente sea Nicolás Maduro. No. Que ya de por sí él es el presidente de la república y es líder fundamental ahorita de la revolución. Líder fundamental con Chávez. Aquí. Pesándole en el hombro. Si no es el irrespeto al compañero, chico. Yo he visto cómo le pidieron la renuncia a Nicolás y a Diosdado. ¿Pero dos? Eso sí, hay unos artículos que son para cagarse de la risa. Me disculpan la grosería a esta hora. En uno, para no repetir las sandezas que se ha dicho, dice, véame en una entrevista de Benevisión en tal día, tal hora. Benevisión. Benevisión. Y le piden la renuncia a Nicolás y a Diosdado. ¿Qué es eso, chico? Prosigo. Segundo, segunda cuestión que me preocupa. Que el derecho a la crítica, voluntariamente, se convierta en instrumento arma para la destrucción de la revolución. En mi opinión, eso es imperdonable. Que yo mismo, asumiendo mi derecho a la crítica, me convierta en instrumento para derrocar a la revolución bolivariana. Eso no solamente me parece nefasto. Tercero, que sin permitir el derecho a la duda, fíjense bien esto, o permitir que se lleven a cabo los planes anunciados por el presidente, de inmediato se ataque cualquier medida que todavía no se ha ejecutado. El presidente Nicolás estaba anunciando las leyes que estaba firmando, de las que yo mencioné al principio, y ya así de sopetón le estaban diciendo que iban a robar otra vez, que iban a yo no sé qué vaina, que iban a hacer esto. Una cosa terrible, ¿vale? Terrible. O sea, es como que si yo dijera, coño, voy a hacer unas ayacas, y antes de que te las comas, tú digas, esas ayacas te quedaron malísimas. Y me disculpan, pero yo estoy hablando de gente a la que yo supongo, algunos no. Oye, yo creo que el que habla de intelectualidad en este momento, hay quienes merecen el hecho de que se le diga intelectuales, pero hay cada pseudo intelectual, compadre, que hace unos análisis al lado de los pelos. Al lado de los pelos. No permiten. O sea, ni siquiera el presidente Nicolás Maduro aparece hoy en televisión, y discúlpenme, en su grupo, hay gente a la que ya le está obstinando esa vagina, chico. Que tú salgas de inmediato a atacar. Mira, yo vi en Aporrea una declaración que me encantó, chico, de los colectivos, de lo que llaman el Corredor Comunicacional de Caracas, CUMBE, Che Guevara, este... Argimiro Gabaldón, creo que es, o Américo Silva, perdón. Varios colectivos. Oye, no vale. Independientemente de la crítica que están haciendo al Estado, al gobierno, a la revolución, ellos de inmediato se colocan al frente diciendo, mire, soy combatiente. Al lado del presidente obrero, Nicolás Maduro, vamos a echarle un camión. Eso sí, escúcheme. Hablemos. Pero no el aislacionismo de la idea. Es decir, yo solamente tengo la verdad, y nadie más tiene la verdad. Coño, ¿cómo es eso? La verdad es relativa, la verdad está en debate. Y hay algo que digo yo aquí que es verdad. Eso sí es verdad. Y ya van a ver por qué. Dice, por último, el presidente ha anunciado un congreso de la patria a instalarse en la tercera semana de enero. Si tengo buena memoria. Invitó a todas las fuerzas populares, incluyendo a todas las organizaciones políticas del gran pueblo patriótico, colectivo y organizaciones de base, qué mejor y amplia oportunidad para expresarse en debate abierto a todas las tendencias de izquierda del país. Si algunos grupos menosprecian esta oportunidad solo porque obedecen a intereses grupales o porque se asumen como poseedores de la verdad absoluta, no estaremos más que asistiendo, y disculpenme, tengo que decirlo, al entierro definitivo de la revolución bolivariana. Y lo que más arrechera me da es que, por ejemplo, un Joaquín Marta Sosa va a gozar porque él pagó por eso. Yo sé por qué lo digo. Porque ese divisionismo no es tan inocente. No es tan inocente. Mucho funciona el ego. Creo, aquí viene mi gran verdad, y estoy convencido que el pueblo llano, el que sufre todas las consecuencias de una guerra sistemática, que ha sido muy bien planificada para derrocar a la revolución, tiene mucho que decirnos el pueblo. Desde la mujer núcleo central de la familia, que fue acorralada en las colas, y no tuvo tiempo de discernir de dónde venía la agresión, hasta el hombre, el obrero, el campesino, que junto a su compañera viene sufriendo todo este ataque, son, en definitiva, ellos, el pueblo, quien nos va a dar la gran lección para rectificar lo que tengamos que rectificar y renacer bajo su tutela, tutela popular, para enfrentar lo que viene. Hay una parte de, hay un estudio en Misión Verdad, se llama Bruno Esgarcini, que se llama El chavismo y el fin del canibalismo, léanselo, se los recomiendo, se los recomiendo, sobre todo a los eruditos, se los recomiendo ampliamente, si algo me ha permitido a mí, fíjense bien, dos cosas, hoy voy a terminar más temprano, dos cosas, si algo me ha permitido a mí, es escuchar a diario, porque tengo las posibilidades, el discurso del comandante Chávez. Dios, no lo digo como un acto de egocentrismo, ni de, ni de, digamos así, de que porque yo tengo los discursos, es que yo lo he, yo me he sentado, por obligación, nos hemos sentado, todos los camaradas que trabajan con nosotros, conmigo, Misión Legado, nosotros, nos hemos tenido que sentar, escuchar al comandante Chávez, y créanme, usted sabe una cosa terrible, que nos hemos encontrado, con que muchos han interpretado al comandante Chávez, de una forma en que yo no la veo, y el comandante Chávez era único, ojo, único, ser extraordinario, 50 pasos adelante, y su voz, todavía retumba, en cada uno de los corazones nuestros, pero hay algo, que también nosotros, tenemos que tomar en cuenta camarada, aquí hubo, un estudio planificado, muy bien planificado, que todavía va a avanzar, si nosotros no atacamos, que ahora nos estamos dando cuenta, leyendo a Allende, leyendo a, por ejemplo, en el caso de Altameriano, leyendo la experiencia chilena, leyendo lo que uno ve, lo que son los diferentes guiones, de ataque, que tienen contra nuestros países, contra los países que, Estados Unidos no perdona, por haber tenido la audacia, de querer hacer una revolución, uno se empieza a dar cuenta, que hay unos mecanismos, bien hechos, bien estructurados, en donde el principal elemento a atacar, fue la mujer venezolana, empezando por ahí, que es la que sabe, no solamente el hecho, de que sale a la calle a trabajar y todo, no, sino que lleva el peso de la casa, y a la mujer venezolana, la atacaron en tres frentes durísimos, artículos de alimentos, o sea, es decir, alimentación, artículos de limpieza para el hogar, y artículos íntimos, le dieron por todos los costados, todavía, le siguen dando por todos los costados, y al hombre en consecuencia al lado, al que también tocan con esos elementos, y fue planificado, yo leía, repito, al principio lo dije, que nosotros tenemos el síndrome del sitiado, no, coño, vale, el mundo, completo, está sitiado por el imperialismo, y por el capitalismo mundial, no es Venezuela nada más, tráeme un poquito de café, mi vida, aquí, déjame el favor, pónmelo aquí, ándale, pasa por este lado, y échamelo aquí, el mundo está sitiado, o no, y a medida, escúchese bien lo que voy a decir, y a medida que Estados Unidos, no tenga recursos, energéticos, recursos ecológicos, para poder mantener ese desenfreno en gasto, nosotros nos convertiremos cada día más, en su objetivo, el que me diga a mí que no hay una guerra económica, o por ejemplo, como dicen, bueno, ya la guerra económica nos venció, como dijo Nicolás, y es verdad, y digan, bueno, ya no podemos hablar de la guerra económica, no, es que la guerra económica viene todavía, y van a incrementarla, van a forzarnos más la barra, porque ellos no quieren, el objetivo de ellos en este momento, fue la asamblea nacional, pero ellos van por dos cosas fundamentales, una, derrocar a la revolución bolivariana, y cambiar la constitución, porque la constitución les está haciendo mucho daño, ustedes no creen que eso es lo más importante en este momento, vamos a tener un congreso, se puede debatir, si quieren en ese congreso nos mentamos hasta la madre, pero no hay que darle herramientas a la derecha, o vamos a hacer bien eso, Chávez lo dijo más de una vez, no jodas, porque si dijéramos que no lo dijo nunca, Chávez lo repetía una y otra vez, unidad, 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 hasta la última proclama del 8 de diciembre, Chávez lo vuelve a decir, y discúlpenme camaradas, yo trabajé en Aporrea, y amigos de Aporrea, yo los quiero que jode, pero Aporrea se ha convertido en un nido, de ataque directo, a la revolución bolivariana, chicos, no puede ser, y me disculpan lo que voy a decir, y voy a traer a colación, y ahora si lo tengo que decir directo, traigo a colación, una opinión de Franco Bielma, que pareciera que transformaron a Aporrea, en un tarantín político, y no puede ser, cáiganme a carajazos, lo que ustedes quieran, pero transformaron a Aporrea, en un tarantín político, en un partido, no puede ser, el 5 de enero, este próximo lunes, nosotros vamos a tener muchísimo, en qué trabajar y pensar, en la tercera semana de enero, vamos a tener un congreso, vamos a dirimir todas las diferencias allí, todos somos necesarios, absolutamente todos, pero no se puede llegar al irrespeto, no se puede seguir llegando al irrespeto, no es posible, o sea, que yo amanezca hoy, porque no pude comprar caraota, y le caiga carajazo al presidente de la república, no chico, o porque no hay bombillo, o no vale, por ejemplo, yo en este momento estaba recordando al general Erwin Rojas Castillo, y él agarro y dijo, nosotros tenemos una fábrica en PDVS industrial, de bombillo, vamos a tratar de ubicar los bombillos, pero vamos a montarnos en eso, vamos a montarnos en el proceso, para vencer a esta bendita guerra económica, que nos ha hecho cuesta arriba a todos chicos, porque ellos tienen una vaina que nosotros no tenemos, tienen las cadenas de distribución, y ahora que están aplicando leyes, que se están aprobando leyes, como el caso de la ley, penalizar, penalizar, porque hay que hacerlo, penalizar a aquel que utilice el dólar paralelo, para encarecer los productos, penalizar, al funcionario, alto, bajo, lo que sea, que esté incurso en corrupción, a nuestra fuerza armada, querida fuerza armada, que el año 2002, tuvo su renacimiento, en Bolívar, al funcionario de la fuerza armada, que esté cometiendo un delito, y que mete a los presos, pero tenemos que actuar, y dejar de criticarnos, y comernos, hacernos, lo que dice ahí el artículo, hacer de esto un canibalismo político, a ver quién tiene más la razón, yo no estoy discutiendo aquí si la tengo o no, todos tenemos derecho a la crítica, pero no puede ser, que se haya llegado al insulto, a la visceralidad política, yo soy visceral, cuando tiro una opinión, oye vale, pero se tiene que tener un poquito de respeto, vale, cáiganme a golpes, no me vuelvan a publicar, lo que ustedes quieran, yo no tengo ningún problema, pero vale, vamos a sentarnos, chicos, tenemos por delante una pelea, una pelea grande que hacer, tenemos que recuperar, como dice el presidente Nicolás Maduro, renacer de las cenizas, hermano, la vamos a hacer en esto, visceralmente, o porque te tengo odio, o porque mi ego es más grande que el tuyo, no, tienen que le diga algo, se lo digo a conciencia, yo quisiera algún día, oye, pues sentame a escribir nada más, y que el pueblo mismo tenga la capacidad, de responder ante la agresión mediática, pero es que vienen tantos elementos nuevos, incluyendo los informáticos, tenemos vivito, el sistema capitalista, lo tenemos vivito con todo y sus medios de comunicación, todos los días bombardeándonos, ¿cómo hace uno? si no tratar de responder todos los días, y se los digo compañeros de amor, desde aquí del corazón, cáiganme a carazos, lo que ustedes quieran, pero se los digo de corazón, nosotros debemos que en este momento, unificar esfuerzo, recuerden al comandante, el comandante jamás, 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 que yo recuerde, jamás, trató de dividir las fuerzas, nunca, su discurso fue siempre unitario, dentro de la diversidad, dentro de los errores, se han cometido errores, sí, vamos a atacarlo, pero no se puede convertir, un sitio, no se puede convertir en una, coño, mire, yo no quiero ni siquiera dar nombres, pero a veces, tú dices, coño, y digamos, tengo un país que supuestamente, es una dictadura, y no hay libertad de expresión, por Dios, no puede ser, hoy más que nunca, tenemos que agarrar ahí, meternos a Chávez aquí adentro, pero no es el Chávez, poético, al que yo agarro y digo aquí, que es de la poesía, digo el amor por Chávez, mi legado, tiene un discurso aquí, panfletario y se acabó, no, es el Chávez, que después de la, de la enmienda, perdón, de la reforma, se paró el otro día y dijo, esto no se ha perdido, y le dimos una paliza con la enmienda, pero no así, no, no así, no destruyendo, es construyendo, y ve que ese tema lo ha tocado varias veces, siempre invariablemente trato de evitar, nombrar, pero no se puede convertir esto así, da, es mi temor, con esto termino, mi temor real, es que al final, en medio de estas diferencias, que no alcanzan el objetivo tan tremendo que tenemos por delante, nosotros le entreguemos a la derecha la revolución bolivariana, y se la entreguemos con todos nuestros defectos, repito, tenemos defectos, bastantes los tenemos, pero que nosotros terminemos entregándole la derecha a la derecha la revolución bolivariana, como decía Chávez, ese no poder, pues o sea, yo pasar a ser el siempre crítico, o como, fíjate tú, que hasta es una opinión, que la tiraba mucho Rafael Poleo, yo me acuerdo cuando tiraron el golpe de Estado, en 2002, Rafael Poleo dijo, ahora paso a la oposición, ahora paso a la oposición, es una tremenda preocupación, se las digo con toda sinceridad, yo sé que voy a llevar palo por esto, pero se las digo desde mi corazón, se lo juro, nosotros tenemos que en el marco de las diferencias, hacer un frente, un puño, como decía Chávez, ese puño, de todo el frente, para atacar de una vez, y para enfrentar lo que nos viene, y para incluso dirimir nuestras propias diferencias, si no lo hacemos, estamos muertos, se lo digo, estamos muertos, chao, nos vemos el martes.